Bueno, aquí estamos para tratar de responder esta pregunta, ¿no? Si debemos aprender muchos acordes o si nos sirve o por qué deberíamos aprender muchos acordes o si solamente, o si podemos tocar nuestras canciones folclóricas o de lo que sea solamente con las tríadas y los acordes que ya conocemos, ¿no? Y la respuesta es, no lo sé. No lo sé porque es una pregunta totalmente, es una respuesta, mejor dicho, totalmente relativa a la necesidad de cada persona. Lo que sí puedo decir es que mientras más acordes sepamos, más escalas sepamos, más recursos vamos a tener a la hora de hacer nuestros arreglos y a la hora de hacer nuestras interpretaciones, nuestras chord melodies o nuestros acompañamientos con cantantes que si no estudiáramos los acordes. Si solamente sabemos tres acordes y tenemos que tocar diez temas, bueno, es muy probable que repitamos esos tres acordes o esas tres inversiones o lo que fuere en la mayoría de las oportunidades en que vayamos tocando, ¿no? Entonces, yo lo que prefiero hacer siempre es estudiar muchos acordes y muchas escalas y dificultaciones y maneras de hacerlas, digamos, de hacer todos esos, ese disciplinamiento porque me da muchos recursos a la hora de improvisar, por ejemplo, si uno toca mucho la escala lo que trabajas también, además de la escala, trabajas el sonido, ¿no? El sonido que le quieres sacar al instrumento, entonces eso no es poco. Si trabajas acordes también, también estás trabajando el sonido, los enlaces que puedes hacer entre acorde y acorde. Entonces, bueno, por ejemplo, la vez pasada un alumno me mandó un video de un guitarrista de jazz, que en este momento no recuerdo quién era, y el tipo acompañaba a una cantante, ¿no? Y lo acompañaba de maravilla, y era muy sencillo lo que tocaba, tan sencillo que lo podría sacar cualquiera, digamos. Pero ese tipo, para poder hacer ese acompañamiento tan sencillo y tan armonioso y lindo, ¿no? Y agradable de escuchar, tuvo que pasar por modos griegos, escalas, inversiones, acordes. Tuvo que pasar por eso, porque la interpretación sencilla y agradable no es una cuestión, es una cuestión de decisiones, digamos. De las decisiones que uno toma, y uno va a tomar decisiones de acordes y decisiones de escalas y decisiones de arreloj cuando tiene la posibilidad de conocerlas y de tocarlas. Si no las tiene, si no las conoce o si no las toca, poco puede decidir sobre ellas. Entonces, mi recomendación es que sí, que debemos estudiar las escalas y los acordes. Muchas veces no sabemos muy bien para qué, sobre todo al principio, cuando no nos salen las escalas. Pero en el camino musical, me parece que sí tenemos que estudiarlos, aunque después, a la hora de tocar, solamente rasgueamos. En algún momento todas esas cosas aparecen, salen, y hacen que nuestra música sea un poco más interesante, ¿no? Y también está la pregunta de esta de que, ¿por qué tenemos que tocar tantos acordes adentro de una canción? Y yo siempre doy el ejemplo de la comida, de una buena comida, ¿no? A ver, uno puede hacer una buena comida solamente con, no sé, una pasta solamente con agua, sal y la pasta. Sí, lo puede hacer. ¿Y va a estar bien? Sí, puede estar bien. Pero también puede hacer un buen acompañamiento para esa pasta, ¿no? Entonces, la música también es así. Uno a veces no encuentra, cuando está escuchando la música o cuando está comiendo esa comida, o sea, no puede determinar de manera individual qué es lo que hay adentro de eso, pero sí puede determinar si le gusta o no. Entonces, cuando uno se escucha, dice, wow, yo escucho esto y esto me gusta. No sé qué están haciendo, no lo entiendo demasiado, pero sí me gusta. Bueno, ese es el resultado de un buen empleo de los recursos, cuando uno transmite esa cosa que al otro hace que le guste o le resulte interesante, ¿no? Entonces, por eso debemos tener recursos de escalas y recursos de acordes para poder hacer nuestra interpretación, valga la redundancia, interesante en nuestros acompañamientos o interpretaciones de guitarra solista, ¿no? Así que, a estudiar las escalas y a estudiar los acordes. Aunque a veces sea tedioso, el resultado es muy interesante cuando lo hacemos a conciencia. Bueno, nada, un abrazo, nos vemos. Bueno, nada, un abrazo. Bueno, nada, un abrazo.